Mirá los nombres que hay, que hoy estarían quedando terceros. Palestino, tenemos de un lado los terceros de la Libertadores, del otro los segundos de la Sudamericana. Te aparece Palestino, que la tiene complicada para ser segundo, porque tiene que ir a jugar a la altura de la Paz con Bolívar. Todo parece indicar que Palestino va a ser el tercero de su grupo. Colo Colo ayer sacó un punto que puede ser clave en Perú contra Ariadna Lima. Se hicieron un gol insólito. Sí, Colo Colo puede ser el tercero de su grupo, del grupo que tiene a Fluminense y a Cerro Porteño. Da todo, al menos parece entender que Fluminense y Cerro van a ser primero y segundo. Universitario de Perú, uno de los grupos más peleados que tiene la Copa Libertadores. Hay que ver si es el tercero. En ese grupo puede ser Botafogo el tercero o Liga de Quito, que parecen ser equipos más peligrosos que Universitario de Perú. Otro tercero bravo podría ser Estudiantes o Gremio. En ese grupo que lo tiene a Destrong ya prácticamente asegurándose el primer lugar. Hablando de terceros complicados. Central depende de sí mismo para meterse en los octavos de la Copa. Si gana los dos partidos que le quedan esta noche contra Caracas y en la última fecha contra Peñarol de Visitante, se mete en los octavos de Libertadores. Pero es Central o Peñarol el tercero de ese grupo. Estamos hablando también de un rival complicado. Otro grupo que deja un tercero bravo es el de Independiente del Valle, San Lorenzo, Liverpool. Habrá que ver qué pasa. Hoy el conjunto ecuatoriano que ayer perdió con Palmeiras es el tercero de ese grupo. Libertad ya es el tercero del grupo de River y Nacional. Y Barcelona de Ecuador puede ser. Te digo, son todos nombres de Libertadores. Todos nombres bravos. Podés sacar Palestino de última, pero después sí. Palestino le ganó a Flamengo la fecha pasada de local. Una estadística que no tenía. En Copa Sudamericana, de los equipos que ya jugaron cinco partidos, Boca es el peor de todos. Ese que menos puntos tiene. Es que es muy poco hecho el punto. ¿Se entiende? Y es más, en un grupo... Papita. Y hoy... Accesible. No, Papita no. No, Papita porque tenía incomodidad. Pero dale. Le das cuenta de lo que... El lindo del fútbol es esto, boludo. Este tipo de torneos hacen de que vos de local te hagas fuerte. Sí. Y de visitante... Contáselo a Tati. De visitante, con lo... ¿Vos jugó a Fortaleza, muchachos? Yo coincido con vos, Cris, ahora... ¿Viste que lo tenés que hacer el primer gol, el segundo, el tercero? Cris, si vamos a los números... Vos que decís que es importante pasar por arriba de local, le ganó 1-0 a Trinidense nada más, ¿no? Sí, juntado. Y empató con Fortaleza. Y le ganó a Trinidense de visitante sobre la hora. Hay que partir de la base. Por eso quiero marcar... Esperá que cierra con esto. Hoy se completan en la Copa Sudamericana los que llegarían a 5 partidos jugados y volarían la línea de partidos jugados de Boca. Únicamente estaría a la par de Delfín. Después, si ganan los segundos, todos los pasan a Boca. Yo te voy a decir una cosa. Germán, en el mata-mata, ¿quién quiere enfrentar a Boca? Ninguno, obvio. Porque a Boca le queda chica a la Sudamericana. Pero pará, como así le queda chico. Es llamativo que Boca quede segundo en un grupo de Sudamericana. Fortaleza, Boca en este grupo se enfrentaron. Finalista de la Copa Libertadores que perdió. Finalista de la Copa Sudamericana que perdió. Fortaleza no es un mal equipo. No, Tato. Boca ganó dos partidos en un grupo muy accesible. Pero yo no tengo dudas que Boca tenía que haber sido el primero. Y lo ganó ahí. No tengo dudas que Boca tenía que haber sido el primero. No tenía que ganar más. Pero tenía un grupo donde jugadas en altura... Todos tienen algún obstáculo, Tato. A 7, 8 horas de acá con Fortaleza. Hay una gran contradicción. Porque yo ayer miraba el partido y iban, no sé, 30, 35 de segundo tiempo. Y lo que pensé es esto de, le queda chica a la Sudamericana. Te das cuenta que a Boca le queda chica. Ahora, que Sudamericana está jugando floja. El torneo de Boca es flojo. Yo creo que si podemos... No hay dudas. Si podemos dejar de mirar el árbol que sería... ¿Por qué? Bueno, esperá. ¿Por los puntos que sacó? ¿Pero por qué? Dale contexto. Yo creo que... No, no, ningún contexto. Yo creo que es un equipo totalmente alternativo. Tato es inestable, Boca. Por ahí ganaba. Jugaste contra Fortaleza con la mitad del equipo. Jugaste contra Trinidense con la otra mitad del equipo. O sea, jugaste local. Pero Tato, ¿no te enojas? La mitad del equipo de Boca... Si Boca jugaba con este equipo. ¿Contra Trinidense? No, Contra Trinidense jugó con titulares. Sí, el único partido y lo ganó. Puso a ver ahora. Y no importa. Y sufrió, cuando más lo ganó. Pero Tato... Cuando más lo ganó, ¿sabes por qué? Porque Boca tira un plantel hoy por hoy que necesita recambio. A vos te parece que Boca, que puso 80% de titulares contra Trinidense, que jugó todo el segundo tiempo con un jugador más, le ganó en la última jugada al último de Paraguay. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Jerarquía, porque te agarró Cavani, la apoyó en un mal partido y la quedó en el ángulo. Porque, y ya nos vamos con las polémicas, yo te dejo un título. No, pero si hubiera tenido jerarquía, en lo que va del año, Boca jugó 23 partidos. En el 52% de los partidos, 52% del equipo más grande o de los dos más grandes de Argentina, el técnico tuvo que sentarse a explicar por qué Boca no ganó. Es un mal semestre de Boca. Bueno, ¿por qué no ganó Boca? Y bueno, todavía no hablamos del arbitraje, que pudo haber sido clave en el partido de ayer. Yo creo que hay jugadas que empiezan a tener más valor a partir del empate.